Ya están listos los moldes para la plataforma de las C-10. Ya corté la madera. Llegó la hora de preparar la resina. Es la primera vez que trabajo con esto, así que tomaré todas las precauciones. ¿A regresar? Comenzaré por limpiar el interior del molde para que no haya suciedad ni grasa de las manos. La silicona debe quedar bien adherida. Es melanina y muchos materiales no se adhieren a ella. La resina es casi tan ligera como el agua, por lo cual el molde debe quedar bien sellado. Usaremos el silicón en los vértices para sellar bien el molde, de modo que cuando vertamos la resina, no termine en el suelo. Ya terminamos, queda todo bien sellado. Y solo resta colocar la madera en su posición final y ajustarla allí con sargentos para luego verter la resina epoxi. Como les dije, les pondré sargentos a las tablas de madera para que no se muevan ni nada. Ya que loqué los sargentos, así que ahora colocaré un par de tornillos desde la parte posterior. Quedará todo atornillado. Y podré sacar los sargentos sin miedo a que se muevan los tablones. John terminó los moldes y los colocó dentro de los tablones. Y ahora es tiempo de pasar al experimento de ciencias. Llevo mucho tiempo esperando por esta parte. Oye. Estoy listo. Tiene un agujero. Pensé que estábamos listos para empezar y mira, le encontré un agujero. Lo que pasa es que no quiero que tengamos un río rojo en el suelo del taller. ¿Un río rojo que nos reciba por la mañana? Un río, claro. Sí. Una recreación del resplandor. Llegó el momento. Ya todo está fijo en su lugar. Los moldes están listos. Jane los revisó y... Estamos listos para empezar a verte la resina. La resina te da una sola oportunidad y dado que es la primera vez que trabajamos con ella, le pedí a Eric que nos diera una mano. Oye, ¿qué tal, Eric? ¿Todo bien? Gusto en verlos. Llegaste justo a tiempo. Te alegra que me miras. Echámosle un vistazo. El molde luce bien. ¿Ya eligieron los colores y todo? Sí. Excelente, empecemos. Está todo listo. El proceso me parece alucinante. Nunca había nadie hacerlo en una plataforma de camioneta. Que lo hayan hecho en un vehículo en vez de en una mesa convencional, me da muchas ganas de participar en el proyecto. Tenemos la base caramelada. Bien. Es de la carrocería. Y podemos dar efecto perlado. Muy bien. Me gusta, me gusta. Para los remolinos. Le dará un lindo acento. El remolino que hagas quedará ahí. Se secará la resina y quedará el remolino de manera permanente. Muy bien. Quedará el efecto que buscas. Bueno, primero mezclamos la resina. Primero mezclemos la resina. Excelente. Usaremos una parte de este componente y media de este. Con la resina siempre se trabaja en una proporción de dos a uno. Se produce una reacción química, por lo que si los componentes no están bien mezclados, no solidifica. Y finalmente la mesa se quiebra o la resina no cura bien. Muy bien, John. Así está bien. La seguiremos mezclando tras añadir los colores. Nos inspiramos en mi cabello para elegir el color. Les enseñaré un pequeño truco que conozco. A ver. Dado que aquí tenemos mucha cantidad, cuesta resear bien el color. Y la madera solo tiene cuatro centímetros de espesor. Pero podemos sacar esa misma altura en un recipiente. Como ven, es mucho más claro de lo que parece en el balde. Necesitamos más rojo. Ahora le podemos añadir algo de mica, que resaltará el color. Lo oscura un poco también. Es un color espectacular. Guau, parece muy tentador para Drácula. Ah, sí, miren eso. Hermoso. Vamos al molde. Muy bien. Bien, ahora sabremos si el molde quedó bien sellado o no. Sí, sabremos si será una escena de crimen o no. ¿Qué es eso de ahí? ¿De dónde salió? Lo soplé bien. Lo soplaré una vez más. Más vale prevenir que lamentar. Si hay polvo, queda en la resina. Y una vez que cura, es imposible solucionarlo. Muy bien. Llegó el momento de la verdad. Es hora de aplicar la resina hipoxi. Para mí, en eso se resume el trabajo de modificación. En experimentar y ejecutar. Y ahora, no habrá vuelta atrás. Partemos en un mismo punto. Exacto, llegará a todos los rincones. Excepto el suelo. Si quiere ir al suelo, ir al suelo. Irá al suelo, si quiere ir al suelo. Espero que no quiera. Bueno, yo no hice el molde, así que confiaré en ustedes. Sí. ¿Qué les parece el color? Me gusta, quedó muy bien. Nunca había usado un color así. Me encanta verlo. Se esparcirá sola por todo el molde y luego habrá que echarle más arriba. Sí. Hay burbujas. Si hay burbujas, es porque se metió en algún rincón. Debajo de la madera. Lo que quiera, siempre que sea dentro del molde. Sí, exacto. Miren todo lo que absorbió. Sí. Oh, wow. Sí. Y se mete en la madera. La madera tiene alrededor por los bordes. Saldrá por todos lados. Sí, se mete por todos lados. Mezcleamos con un poco más. Mezclaré un poco más para cubrirlo. La idea es que rebase apenas. Hay que llenar todos los orificios y rajaduras con resina para que terminada la pieza, tenga una superficie suave y uniforme. Si quieres, puedes usar una espátula para redirigir la resina sobrante hacia los agujeros de la madera. Hay que cubrir todo muy bien para teñir la madera de rojo. Miren eso. Por último, reventaremos las burbujas para que el acabado sea perfecto. Muy bien, buena idea. Iré por el soplete. Aquí vamos. Se forman burbujas porque la resina penetra la madera y el aire sale hacia la superficie. Seguirán saliendo un buen rato. Sí, eso parece. Habrán que perseguirlas durante un par de horas. Si vuelves mañana, también estarán ahí. De acuerdo. Durante el curado de la resina, se genera una reacción química. El polvo de mica se asienta al fondo. Así que se puede revolver la resina y tras el curado, conserva las vetas que se formaron.